¡Bien! ¿Sabes, vida mía, por qué lloro? Porque te quiero, porque te oro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasó las horas, pasó los tiempos, pasó los años Subí el paso, la gatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Y de tu entorno en nuestra risa Con tu sonrisa me haces soñar Pasó las horas, pasó los tiempos, pasó los tiempos, pasó los años Subí el paso, la gatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Abro el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Y del cantador en nuestra vista Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso las tiendas, paso los años Subiendo a solas, a ti para mí a tu desengargo Sabes que nunca te olvidé, amor Porque tú fuiste mi primer amor Sabes que nunca te olvidé, amor Sabes que nunca te olvidé, amor